Música Buenas tardes a todos los amigos, amigas periodistas que nos acompañan. Sobre el tema en discusión hay que decir lo siguiente. Los organismos internacionales han vaticinado que en el año 2023 puede haber una recesión mundial. Y hay gobiernos que se han venido anticipando al tema de esta recesión y es gastar más. Algunos gobiernos, como el gobierno australiano, ha incrementado el salario mínimo en el 15%, de igual manera el gobierno alemán en el 15%. En España se aumentó el salario mínimo de 850 a mil euros. Y la semana pasada, en un acuerdo tripartito en México, se aumentó el salario cerca del doble de la inflación, como un mecanismo de anticiparse a la recesión. En Colombia ya estamos viendo que el gobierno comienza a adelantarse a esta recesión, gastando más, como se debe hacer en la recesión. Y en este mes se comenzarán a otorgar unas ayudas, una renta a las madres, cabeza de familia, de cerca de 500 mil pesos, medio salario mínimo. Y se ha dicho de igual manera que el año entrante a las personas mayores de 65 años sin posibilidades de pensionarse. Es decir, hay un aumento en el gasto para combatir la recesión. El movimiento sindical aspira y espera que haya igual voluntad política en los empresarios frente al tema del salario mínimo. Y por eso hemos hecho una propuesta inicial de que el incremento salarial sea del 20% para el salario mínimo. Y la sustentación sería la siguiente. Para los sectores vulnerables, este noviembre, la inflación va en cerca del 14%. Más 1.24% de productividad, estamos hablando del 15%. Y el 5% adicional es para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en el transcurso del año. Y por supuesto, hemos planteado unas medidas de política económica frente al tema de las tarifas de energía, frente al tema de la tasa de interés de usura y frente a los medicamentos, para que se preserve el poder adquisitivo del ingreso de los colombianos y las colombianas. El Comando Nacional Unitario expresa su voluntad política de llegar a un acuerdo en torno al salario mínimo y a las peticiones de los compañeros pensionados que tienen que ver con que el aumento sea igual al del salario mínimo y los aportes a salud se reduzcan al cero, como se hizo en la reforma tributaria del 2012 que sucedió con los empresarios. Entonces, expresamos para terminar, reiteramos nuestra voluntad política de llegar a un acuerdo en torno al salario mínimo y a estas otras variables que permitan el mejoramiento del poder adquisitivo de los colombianos y las colombianas. Muchas gracias.